Soy Kiera Sacardi, la responsable del pool de emergencia de Acción contra el Hambre. Nos encontramos ahora en Yubas, en Sudán, y estamos en la zona de Buluk, que es una zona central de la ciudad, donde hubo casos de cólera y donde hay situaciones muy a riesgo por el tema del cólera. Estamos trabajando en esta aldea con esta comunidad que efectivamente tiene algunos hábitos a riesgo, cogen el agua directamente del río que tiene al lado y están en un estado de pobreza bastante grave. Como Acción contra el Hambre ha venido para trabajar exactamente para eliminar o para limitar el problema del cólera. Acabamos de hacer una sesión de formación con toda la gente para explicarle lo importante que son algunos hábitos y todos los principios para limitar que haya casos de cólera. Uno de los cuales es el tratamiento del agua, donde hemos hecho una sesión de demostración para hacerle ver que efectivamente el agua que toman puede ser potabilizada, puede ser filtrada. Después de la sesión de sensibilización, estamos ahora distribuyendo los materiales que les sirven para asegurar que el agua esté limpia. Estamos distribuyendo 60 bolsitas de Pure, que es el producto que sirve para purificar el agua, para filtrar la turbidez y para purificar y hacer que sea potable. Las telas, porque a través de la tela pueden filtrar el agua y asegurar también que se quiten las últimas partículas de suciedad. Y barras de jabón de 800 gramos para asegurar también que puedan aplicar las prácticas de higiene, de lavado de mano en todas las situaciones a riesgo. El cólera sigue siendo un problema muy grave, sigue habiendo casos en la ciudad. Hasta ahora se han contado más de 1.800 casos, de los cuales 39 ya han muerto. Entonces, aunque el pico ya haya pasado, sigue habiendo casos cada día. Es muy importante que las organizaciones como Acción contra el Hambre sigan enfocadas en este problema y sigan haciendo tanto prevención como el tratamiento de casos de cólera, como estamos haciendo ahora aquí.